Así murió Juan Gabriel. En septiembre de 2023, México se vio envuelto en una vorágine de emociones desenfrenadas cuando el rumor de la supuesta resurrección de Juan Gabriel se volvió viral. Este fenómeno desató una oleada de especulaciones y ansias de conocer el trasfondo de esta sorprendente revelación. El punto de partida de esta conmoción se originó en las redes sociales, donde se filtró un enigmático audio atribuido al legendario cantante. En las grabaciones se escuchaba la voz del intérprete asegurando que no solo estaba vivo, sino que también confesaba haber simulado su propia muerte. Según sus palabras, Joaquín Muñoz había sido su protector y cuidador durante todos los años en los que fingió su desaparición. Además, aprovechó la ocasión para desacreditar a la periodista Marta Figueroa, negando cualquier participación en un próximo documental sobre su vida. A pesar de la falta de claridad sobre la autenticidad del audio, su mera presencia en las redes sociales desató una auténtica fiebre en México. Muchos seguidores creen fervientemente desde hace tiempo que Juan Gabriel está vivo. Sin embargo, la sombra de la especulación también se cernió sobre la posibilidad de que este material pudiera haber sido generado mediante inteligencia artificial, aunque hasta ese momento el origen del mismo permanece en la penumbra del misterio. Curiosamente, apenas unos días después de la aparición del enigmático audio, las propias redes sociales del Divo de Juárez presenciaron una publicación que aparentemente confirmaba su regreso a los escenarios. No obstante, la emoción efervescente se desinfló cuando se reveló que todo formaba parte de una astuta campaña publicitaria para el lanzamiento de una nueva canción del inigualable intérprete de Amor Eterno. ¿Pero qué hay de verdad en esto? Te invitamos a descubrirlo. Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, vino al mundo el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, como el Benjamín de 10 hijos de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. Su infancia estuvo marcada por la adversidad, cuando apenas siendo un bebé, su padre enfrentó un trastorno mental, lo que lo llevó a su internación en el hospital psiquiátrico de La Castañeda, cuyo destino final permanece desconocido. Este doloroso episodio inspiró al joven Alberto a componer la emotiva canción de Sol a Sol. Ante la ausencia paterna, su madre emigró primero a Apatzigán, luego a Morelia, hasta establecerse finalmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde Juan Gabriel creció entre las vicisitudes de la vida. A los 5 años, ingresó como interno en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, donde encontró a Juan Contreras, un maestro de hojalatería, no solo a un mentor sino a alguien quien consideró como un padre. Fue allí donde aprendió no solo las artes de la hojalatería, sino que también recibió clases de música, sembrando las semillas de su futura carrera artística. Después de 8 años en el internado, a la edad de 13 años, Juan Gabriel tomó la decisión de escapar. Junto a Juan Contreras, se sumergió en el mundo de la artesanía, vendiendo en las calles creaciones de madera, mimbre y hojalata que fabricaban juntos. A los 14 años, regresó a Ciudad Juárez para unirse a su madre y hermana en el negocio de la venta de burritos, marcando así el inicio de su incansable trayectoria en la música y el entretenimiento. En 1968, utilizando el nombre de Adán Luna, se embarcó en un viaje por diversas ciudades de México y una estadounidense, con la esperanza de encontrar oportunidades en el mundo de la música. Sin embargo, sus esfuerzos le brindaron el éxito que anhelaba. Fue en 1971 cuando decidió cambiar su destino artístico al adoptar el nombre de Juan Gabriel, fusionando el nombre Juan en honor a Juan Contreras y Gabriel en homenaje a su padre. Este cambio estratégico buscaba impulsar la atención comercial hacia su álbum debut, El Alma Joven. La apuesta resultó ser acertada ya que rápidamente Juan Gabriel conquistó las listas de popularidad con su canción No Tengo Dinero, que incluso grabó en japonés. Este logro marcó el inicio de una carrera musical llena de éxitos, explorando la balada con temas destacados como Su incursión en el festival Oti con la canción Será Mañana no le brindó la victoria, pero fue el único tema que se destacó en la radio ese año. En 1974, Juan Gabriel presentó su primer álbum de música vernácula mexicana, acompañado por el prestigioso mariachi Vargas de Tecatitlán. El sencillo principal, Se me olvidó otra vez, se convirtió en un himno que le otorgó popularidad en toda Latinoamérica como intérprete y compositor, consolidándose como uno de los temas rancheros más populares de la época. Su fama y prestigio crecieron rápidamente, con sus discos dominando las ondas de la radio latinoamericana y colocando múltiples temas en las listas de popularidad durante los siguientes siete años. Su internacionalización comenzó con un viaje a Venezuela, donde fue recibido por el presidente Carlos Andrés Pérez. El éxito musical de Juan Gabriel fue tan rotundo que sus canciones fueron grabadas por artistas tanto reconocidos como menos conocidos de su tiempo, solidificando su posición como un ícono musical influyente. La trayectoria artística de Juan Gabriel se extendió más allá de la música, abarcando también el cine, donde participó en la realización de cinco películas entre 1974 y 1981. Estas películas fueron En esta primavera, Nobleza ranchera, El noa noa, Es mi vida y Del otro lado del puente. El álbum Recuerdos, grabado en Londres, marcó el inicio de una cadena de éxitos sin precedentes en la carrera de un artista mexicano. He venido a pedirte perdón. Fue el punto de partida en 1980, seguido de Con tu amor en 1981. No me vuelvo a enamorar, ya lo sé que tú te vas. Si quieres, Insensible y otras. Todas parte de su disco de boleros, Cosas de enamorados, en 1982. Caray, no vale la pena. Yo me voy, pertenecen al álbum Todo, en 1983. Querida, 1984, es parte del acetato Recuerdos 2, mientras que Déjame vivir a dúo con Rocío Durcal, 1985, y te lo pido por favor, hasta que te conocí, y Yo no sé qué me pasó del disco Pensamientos, de 1986, consolidaron aún más su éxito. Debo hacerlo, 1987 estableció un récord de ventas en Estados Unidos para un disco latino. Juan Gabriel también perfeccionó su faceta como productor musical y colaboró con reconocidos arreglistas en diversas obras musicales. Su éxito le abrió las puertas del mercado europeo, donde conquistó audiencias con sus rancheras y boleros, así como sus exitosos duetos con Rocío Durcal. Juntos lograron ventas superiores a los 30 millones de discos en América y Europa, dejando un legado de discos y conciertos hasta su último álbum conjunto en 1997, titulado Juntos Otra Vez. Además de su contribución como intérprete y compositor, Juan Gabriel continuó apoyando a otros artistas, impulsando éxitos como Tarde de Rocío Durcal, Lo pasado pasado de José José, Tú sigues siendo el mismo con Angélica María, Así fue por Isabel Pantoja, Mentira con el joven Luis Miguel, Tu mundo no es mi mundo por Estela Núñez, Es mejor perdonar con Daniela Romo, Ya lo sé que tú te vas, interpretada por Vicente Fernández y Luna, por Ana Gabriel, entre muchas otras. Juan Gabriel marcó el inicio de la década de los 90 con una de sus presentaciones más icónicas, llevada a cabo en el prestigioso Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, durante los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de 1990. En este magistral espectáculo, el talentoso artista compartió el escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional de México. El concierto generó debates y críticas en la época, ya que el principal recinto cultural de México abriría sus puertas a la presentación de un artista considerado popular. Cartas de protesta buscaban la prohibición del recital, pero Víctor Flores Olea, entonces titular de Conaculta, respaldó la actuación y anunció que las ganancias se destinarían a la Orquesta Sinfónica Nacional. El crítico Lázaro Azar reveló que Juan Gabriel había donado un millón de pesos de la época a la orquesta, lo que permitió la adquisición de instrumentos y financió algunas giras. A pesar de las controversias, el concierto se llevó a cabo con éxito, contando incluso con la asistencia del presidente en funciones, Carlos Salina de Gortari. Carlos Monsiváis elogió el ambiente como apoteósico, aunque las críticas posteriores no tardaron en llegar. El periodista Víctor Roura, por ejemplo, describió el evento como la transformación de bellas artes en un palenque, un estudio de Televisa, acusando al recinto de ceder al Star System de la televisora. En respuesta, Monsiváis defendió la presentación de Juan Gabriel como un triunfo de la diversidad. El Palacio de Bellas Artes sería nuevamente testigo de la presencia de Juan Gabriel en agosto de 1997, cuando grabó un disco en vivo titulado Celebrando 25 años de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. En 1993, el artista realizó otro memorable concierto en el Rose Bowl de Pasadena, California, atrayendo a una audiencia de 75.000 personas. Para 1994, firmó un contrato de exclusividad con BMG, lanzando en junio de ese año el álbum Gracias por Esperar. Su impacto en la escena musical no pasó desapercibido y en 1999, la revista Billboard lo consagró como The Latin Legend, reconociendo su contribución a la cultura latina en Estados Unidos y a nivel mundial. Además, en España, recibió el prestigioso premio Ondas en una ceremonia ante la realeza española, donde fue aclamado con el premio a la excelencia. La llegada del nuevo milenio marcó una época dorada para el artista, cuya voz resonaba no solo en sus propios éxitos, sino también en las interpretaciones de numerosos artistas que encontraron inspiración en sus canciones. En este viaje musical, el grupo mexicano Maná se alzó con un prestigioso Grammy latino gracias al tema Se me olvidó otra vez, mientras que Jaguares, otro destacado grupo de rock mexicano, dominó las listas de popularidad en México durante cuatro meses consecutivos, con su cautivador sencillo Te lo pido por favor. El año 2000 marcó un hito monumental cuando Juan Gabriel logró llenar el Zócalo Capitalino, estableciendo un récord de asistencia que perduró hasta la fecha con más de 350.000 personas ovacionándolo en la madrugada del primero de enero. Su regreso al Auditorio Nacional fue, en 2002, fue el inicio de una serie de presentaciones que se acumularon en más de un centenar de noches, alcanzando su punto máximo en 2006, con 21 noches inolvidables, convirtiéndolo en el artista que más veces ha iluminado ese escenario en un solo año. En 2004, deslumbró al público en la Plaza de Toros México y el Zócalo de la Ciudad de México, donde rompió récords al ofrecer un concierto sin precedentes de siete horas, cantando hasta el amanecer en la entrada de la primavera. En 2006, recibió el premio Guirnalda de Oro y la Excelencia Universal del Rey de España, consolidando su reconocimiento internacional y firmando un contrato multimillonario con Universal Music. Después de siete años de ausencia discográfica, en 2010 regresó con el álbum Juan Gabriel, marcando un triunfal regreso con el tema ¿Por qué me haces llorar? y el emotivo tour Bicentenario. A finales de ese año, lanzó boleros, recibiendo críticas mixtas. Sin embargo, en 2011, volvió con fuerza con ¿Uno es Juan Gabriel? Juan Gabriel, celebrando 40 años de carrera y ganando reconocimiento con doble platino México y disco de oro en varios países. En 2012, celebró cuatro décadas de trayectoria con 12 presentaciones en el Auditorio Nacional y lanzó Celebrando, un disco doble que incluyó éxitos como No Tengo Dinero. En 2015, Juan Gabriel lanzó Los Dúo, un éxito álbum de duetos que reinterpretó sus clásicos con colaboraciones destacadas, logrando gran éxito en sus ventas. Su legado continuó en 2016 con Vestido de Etiqueta, su último álbum, bajo la producción de Eduardo Magallanes, cerrando con maestría su impresionante carrera musical. La prolífica trayectoria de Juan Gabriel lo convirtió en el primer artista latinoamericano en grabar en formato 4K, dejando un legado imborrable en la música. Supuesta muerte Juan Gabriel se hallaba inmerso en la travesía musical México es todo por los Estados Unidos, la cual se inauguró en Las Vegas el 19 de agosto de 2016. La noche del 26 de agosto marcó el epílogo de esta gira con su último espectáculo de Forum de Los Ángeles, caracterizado por un escenario panorámico de 360 grados. Durante este memorable concierto, brindió homenaje a la inolvidable Rocío Durcal y concluyó con un emotivo mensaje proyectado en las pantallas. Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. El fatico domingo 28 de agosto a las 11.17 de la mañana, hora del Pacífico, Juan Gabriel dejó este mundo en su residencia en la playa de Santa Mónica, California. Una autopsia reveló preliminarmente que su deceso se debió a un infarto agudo de miocardio. Ese mismo día estaba programado para ofrecer un concierto en El Paso y aún tenía en sus planes una presentación gratuita en la Plaza de Constitución de la Ciudad de México el 12 de noviembre. La noche del 29 de agosto, los hijos del artista decidieron cremar sus restos en Anaheim, California. Oficialmente así terminó la vida de Juan Gabriel, pero... En una conferencia de prensa celebrada en octubre de 2022, ante la presencia de los medios de comunicación más destacados de México, Joaquín Muñoz, ex representante del legendario cantante Juan Gabriel, sorprendió a la audiencia al afirmar que el divo de Juárez está vivo y que su actual encarnación es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según Muñoz, la vuelta del icónico artista a la esfera pública depende completamente del presidente mexicano. El evento se vio envuelto en tensión cuando Muñoz se enfrascó en una acalorada discusión con la prensa, la cual cuestionó la veracidad de las pruebas presentadas sobre el paradero del artista de Hasta que te conocí. El empresario argumentó que Juan Gabriel ha estado simulando su propia muerte desde el 28 de agosto de 2016, fecha en la que el mundo creía que el cantante había fallecido. Muñoz afirmó que la estrella mexicana aguarda el respaldo del presidente de México para regresar a los escenarios. No obstante, el único obstáculo que impide el anuncio espectacular es resolver su situación fiscal, ya que todos sus bienes y derechos de propiedad intelectual han sido transferidos a Iván Aguilera, su hijo y heredero universal de su fortuna. Según la prensa, Muñoz reveló que originalmente el artista planeaba reaparecer en 2017, pero pospuso su resurrección debido a las súplicas de su hijo, quien, según el empresario, estaría dilapidando la fortuna y rompiendo presuntos acuerdos establecidos antes de la muerte de su padre. Ahora la duda está planteada en si es una realidad que está muerto y la realidad es que fingió su muerte por algo. Un dato curioso es que en la época de apogeo de Juan Gabriel, los movimientos en favor de la diversidad sexual en México no alcanzaban la visibilidad e influencia que poseen en la actualidad. Esto provocó que uno de los aspectos más intrigantes de la vida personal del artista girara en torno a su orientación sexual, ya que su conducta abiertamente femenina, su vestimenta vibrante y su singular estilo de baile despertaban morbo e interés entre sus seguidores. A pesar de ello, nunca se obtuvo una respuesta clara respecto a este tema, una respuesta que él frecuentemente utilizaba cuando le preguntaba al respecto era ¿Dicen que lo que se ve no se pregunta? ¿Será que acaso fue perseguido por su orientación sexual y hoy que los tiempos han cambiado ha decidido volver? Si te gustó el video te invitamos a dejarnos tus comentarios, darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!